¡Muy buenos días! Es una verdadera bomba Ahora en cualquier momento se lo vamos a dar a alguien Perdón que no avisé Pero voy a hacer esto Voy a hacer un acto Muchachada, permiso Permiso con ustedes A mi compañera Nadie más que usted hoy Merece Merece ese toque Así nomás se lo digo Y de paso empezamos a hacer ruido Ya generamos la excusa para prender la batidura Siempre lo mismo Siempre lo mismo Tiene que prenderse la batidora Es una cocina La batidora, la licuadora Tenemos que usarla ¿Quieren comer cosas ricas? Hay que usarla No queda otra Hay que usarla Es así muchachada Entonces lo que vamos a hacer Ahí está Poner la música Lo importante es que Tatiana No esté ahí estresada y gritando Te lo pido por favor Me parece que no nos escuchó ¿Qué es lo que está dentro de la batidora? Te cuento lo que tenemos en la batidora Fijate que en la receta tenemos Una clara de huevo Con 150 gramos de azúcar 200 gramos de pasta de maní Una cucharada de miel Y acá tengo haciéndose Almíbar Exactamente Un almíbar que lo voy a retirar Porque no te conté ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a hacer un turrón Similar a un turrón Hay un postre Hay un postre muy, muy, muy conocido Que no puedo decir la marca Pero es con manteca de maní Es de maní Empieza con mante Ustedes ya saben que es Mantelería Tatiana No, claro Si decís la marca Tatiana Salta Tatiana, calmate No, mirá Lo que voy a hacer es Lo voy a levantar un poquito Porque no me está tomando la clara Va a tener que subir, eh Suba Suba Mientras escuchamos la música de Frankie Goes to Hollywood Y Relax Éxito de los años 80 Películas con Relax Ah, bueno Doble de cuerpo No, yo te iba a decir Por ejemplo Se utilizó esta canción En muchas películas Zulander, por ejemplo Te tiro una Bueno, bueno Pero Película divertida Reciente Cris, te cuento lo que tenemos Cuente La clara la estamos batiendo a nieve Le vamos a agregar Ese almíbar que tenemos ahí cocinándose Sí Y luego, una vez que tenemos pronto el merengue Le vamos a agregar la pasta de maní La miel Y un poquito de esencia de vainilla ¿Y después qué haces con todo eso? Mezclamos todo y a la heladera Así de fácil Tenés un postre riquísimo para esta Navidad Recordá Que estamos con las clases de Navidades De Volverás a mí Mañana hay una clase Y el sábado próximo es la última Vas a aprender a hacer pan dulce Turrones, budines Bien ahí Todo ahí Entrá al Facebook De Volverás a mí Que tenés toda la información Mirá, nos vamos ya a una pausa Mientras Lucas hace girar la batidora Me encanta Hacemos el merengue A la vuelta de la pausa Nos podemos hacer este postre de maní Y seguimos Y seguimos Con todo el ritmo Con todo el ritmo Mientras Lucas ya liqueó su merengue Y está incorporando Estoy ¿Viste el merengue que recién hicimos? Bueno, ya lo teníamos pronto Entonces le incorporé La cucharada de miel Le voy a incorporar La manteca de maní Que la manteca de maní Si no la querés comprar La podés hacer, ¿sí? Compras maní Tostado Pelado, obviamente, ¿sí? Licuadora Cinco minutitos Y se te forma una pasta Riquísima de maní Luego vas a mezclar Todos los ingredientes Que tenés en la receta Y Y luego Mirá lo que tengo acá Esto es un tupper común Como tenemos todos en casa Al cual le puse Un Tupper mitido Tupper mitidísimo Tupper mitidísimo En estas épocas de navidades Comamos, ¿sí? Pasémosla bien Perfecto Le ponemos un poquito de film ¿sí? Para que no se nos pegue la masa Y nos va a quedar Ahora te voy a mostrar Déjame que termino De integrar bien todo Y ves que te queda Tipo una pasta Sí, señor ¿Sí? Ves que te queda una pasta Esa pasta Lo vas a llevar Ahora que bajo estas claras Al freezer Lo vas a colocar Primero en el molde Sí, claro Que cubrimos con film Y luego lo vas a llevar A heladera ¿Cuánto tiempo? A heladera A heladera No, a heladera A heladera Por si no el freezer Lo va a congelar ¿Ves como te queda? Sí, sí Bien pastoso Esto necesita Heladera Por lo menos ¿Sí? Por lo menos 24 horas ¿Eh? Exactamente Vas a tener que aguantar Mañana Trajiste uno hecho ¿No? Trajiste uno hecho Venimos mañana Se animan No, no te puedo creer Mirá ¿Viste lo que hice yo? Bajé Lo saco para que lo veas mejor ¿Ves? Lo cubrís con film Y lo vas a aplastar Del tamaño que quieras ¿Sí? Recordá que son pocos ingredientes Y riquísimo Clara de huevo Azúcar Manteca de maní Un poquito de vainilla Un poquito de miel Y estamos Tenés Este postre navideño Que nos encanta a todos ¿Sí? Que lo comemos Bastante seguido De forma artesanal Y totalmente rico ¿Dónde está el que trajiste pronto? A la heladera El que trajiste pronto ¿Dónde está? Lo dejé en camarines Para que no se lo coman Y te lo lleves vos a casa Pero no digas nada Que no nos escuchen Eso no es muy probable Seguiremos investigando Lucas Fuente No sabe lo que ha hecho Va a dejar sin postre A nuestra banda A nuestra habitual banda Ahí está Tatiana Claro Muy interesante Antes de las 11 Necesito una muestra Va a ver Bueno Querido Lucas Como siempre gracias ¿A partir de qué hora Mañana la clase? Mañana estamos tempranito A las 9, 9 y media Ya estamos Recuerden que entran a Facebook Volverás a mí Y encuentran toda la información De las canastas navideñas De los mini pan dulce Que mostramos hoy De las clases De todo De las canastas navideñas